Eeeeh, Vicente Rixom, Rixom, Rixom No debería tener ni la cara, mi reina, que tú has de querer Me convierto en marciano A veces no puedo ni dormir El marciano me voy a convertir Voy caminando por las calles de noche, no creo que ningún humano sospeche Pensamientos marcianos invaden mi mente, el planeta es mío con todo y su gente ¿Por qué? Me convierto en marciano No sé ni cómo me llamo A veces no puedo ni dormir El marciano me voy a convertir 1 1 2 4 1 1 2 1 2 Me convierto en marciano Oh, oh, oh No sé ni cómo me llamo Oh, oh, oh Me convierto en marciano Oh, oh, oh Díganme cómo me llamo Oh, oh, oh Me llamaba Ismael Me convierto en marciano Oh, oh, oh Díganme cómo me llamo Oh, oh, oh Me llamaba Ismael Ismael